Vamos a ver Proposición subordinada consecutiva Consecutiva viene de consecuencia Así que van a hacer función de complemento circunstancial de consecuencia O consecutivo Nexos No viene el nexo aquí ¿Qué? Tan o tanto que Tal que Con que Luego De modo que, por tanto Te has portado mal Luego No vendrás No, luego no vendrás Si no, luego no vendrás Cojo cuidado Tú Sujeto omitido Te has portado mal, luego no vendrás Sintasmo verbal, predicado verbal Te has portado el verbo mal, complemento circunstancial De modo Luego no vendrás Todo esto En la proposición subordinada Adverbial Consecutiva Consecutivo Ya se funcione Con complemento circunstancial de consecuencia Luego es el nexo Tú sujeto omitido No Con esta denegación Vendrá el verbo Ya está Este es el sintasmo verbal Predicado verbal Que difícil A ver si hay alguna por aquí Divertida A ver ¿Por qué Las explican aquí Una con la otra? Porque una es la contraria de la otra Yo puedo poner esta como causal No vendrás Porque te has portado mal ¿Ve que es la misma pero al revés? Por eso te lo explican a la vez Esta sería causal En la causal te viene Primero La razón Digo El hecho Luego te viene la causa Y aquí te ponen Primero la causa Y lo que pasa por esa causa ¿Vale? Y ya está Como diría Forrest-Gahn Eso es todo lo que tengo que decir Sobre Las proposiciones subordinadas